Para representar a la nueva comisión, me he sentido como una reina. Gracias por todo el suporte que me habéis donado. He disfrutado más representando a la nueva comisión. He con él, de guamíes mórmoles, de nuestro sector de la zona serea y el mercado. Gracias por compartir un aire inolvidable a mí. Espero compartirla en nuestra amistad durante unos años. Gracias Romero, pero a mí por compartir eso con él, a vos, y es decir, ahí es que empezó. Gracias Presidente infantil. Y para entonces decidir cómo se podría brindar al que él se propone y presione. Dejame dar sus frutos de la vida. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias.